qué onda muchachones sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y como es de costumbre trayendo nuevos códigos en el día de hoy ya se va a acabar el año y ustedes no se han dado cuenta y no sé si escucharán a los loros de fondo solo lo que ahora nos acompañan a nosotros acá entonces cada código tiene una región entonces vamos a probar este a ver si sí ok pero pues después no saber qué pasa digamos aquí ahora recuerden como se los vaya diciendo que pues aquí no sólo se sabe el código sino que cada día se sube un evento de la agenda semanal un evento de cómo va a funcionar este coso cómo va a traer estaba así o sea cada cosita se va subiendo día a día pues ya que al presente del día de hoy se sigue traiendo novedades ya que ustedes se concentran sólo en pues los códigos pero no pasan a más tarde porque como lo primero que yo subo son los códigos entonces pues se quedan ahí y como los códigos no le funcionan entonces no pasan a ver todos los eventos que yo subo como dentro de la agenda semanal ahorita se vienen unas novedades y unos eventos de navidad que van a estar muy buenos muy chulos y más cosas ya es uno tras de otro eso es yo en el día les subo como unos cinco o seis vídeos en serio más canción pero pues bueno de eso se trata de tenerlos informados para que ustedes tengan novedades y eventos como yo me dio yo me guío de otro teléfono pues para traerles a ustedes la información no creen ahora los códigos como les estaba diciendo puede ser código de influencia un código de influencia es un código que tiene muy poco uso que lo pueden utilizar muy pocas personas entonces supongamos el código de influencia es de brasil entonces sólo la gente de brasil lo puede utilizar el código de suramérica sólo de suramérica los de norte sólo los de norte cada código tiene una región específico entonces por favor si a alguien le llega a funcionar pues vengan me dicen me comentan o lo dejan ahí abajo en un comentario fijado y pues pueden para que otras personas y pongan y pongan la región ok entonces pero les ayude esta corta información y hasta la próxima bye bye